Estas conectado a la mejor salsa de la web Vos sabés que yo sé que vos sabés Pero a veces te haces la que no sabés Si me confundís, contarte seria pues Déjame tranquilo ya mujer Una noche de estas te lo haré saber Una noche de estas tú me escucharás Y entonces sabrás lo que pasa por mi mente Y sabrás que aunque estoy demente Yo soy un hombre decente Y así me aceptarás Y entenderás que aunque estoy demente Yo soy un hombre decente Y así me aceptarás Es lo que soy, es lo que soy mami Yo soy un hombre decente Tú no juegas conmigo, yo soy diferente Siempre mirando pa'l frente Pa'l frente, tranquilo voy Soy un hombre decente Aunque yo esté demente, soy hombre decente Ya me cansado de que tú me juzgues mal Ya me cansé, ya me cansé, ya no va mal Yo soy un hombre decente Ya me cansado de que tú me juzgues mal Siempre mirando pa'l frente Como, ay que barbaridad Yo soy un hombre decente Decente y demente Siempre mirando pa'l frente Estoy diciendo por ahí que soy tremendo canallión Yo soy un hombre decente Pero yo soy un hombre decente Siempre mirando pa'l frente Y ahora nos vamos pa' Cali Quiero bailar Para bailar, para gozar En cantidad Con cita en Cali Quiero bailar Y ahora me voy a gozar Con cita en Cali Quiero bailar En la esquina de todo el mundo Aguarachía En Cali